Realmente desde el año pasado venimos fortaleciendo el tema de las redes de apoyo. Las redes de apoyo vienen con el tema también del fortalecimiento de las redes de comunicación. Entonces, debido a unas reuniones de un observatorio que se está haciendo con respecto específicamente a una población, que es la población del comercio del municipio de Facatativa, se realizó junto con la Cámara de Comercio una encuesta determinándose el nivel de percepción del delito con respecto a esta población del sector del comerciante. De ahí se llevaron una serie de reuniones y nos contactamos con muchos de los comerciantes del municipio de Facatativa, con los grupos que se estaban conformando y pues de ahí la Cámara de Comercio, viendo el trabajo que se estaba realizando la administración junto a los comerciantes, nos quisieron donar la suma de 3 millones de pesos y con esos 3 millones se adquirieron unos avanteles para el fortalecimiento de la comunicación, obviamente, de los comerciantes con la Policía Nacional. Bueno, director, usted lo dijo en su alocución hace un momento acerca del tema de que como ciudadanos, aportemos también a la seguridad de nuestro municipio, ¿cuál sería ese mensaje, cuál sería ese llamado a la comunidad para que denuncie, para que nos cuidemos los unos con los otros? No, el tema de la seguridad es un tema supremamente complejo y pues yo lo he dicho en varios escenarios, es un tema que tiene unas causas individuales, unas causas familiares, sociales, culturales, políticas, pues que en última vez es un problema totalmente multicausal, entonces a veces la responsabilidad tampoco debe recaer solo en la autoridad, digamos de policía, ni tampoco totalmente en la administración municipal, si bien somos responsables ante el municipio de esto, también hemos determinado que debe haber una corresponsabilidad también con la ciudadanía y con respecto a esa corresponsabilidad lo que hemos tratado de decirle a ellos es que la ciudadanía tiene que convertirse en promotores de prevención al delito, pero también tienen que convertirse en promotores de información eficaz y veraz para que las autoridades de policía puedan actuar y debidamente o en algún momento prevenir el delito o en su efecto capturar o individualizar a las personas que se han cometido alguna conducta punible y esto es lo importante. Bueno, director, el día de ayer se hizo un operativo en la carrera segunda en los señales de motocicletas y se dio dentro de ese operativo, se encontraron dos motocicletas robadas, ¿cómo se van a seguir trabajando con esos operativos en nuestro municipio? No, el tema, como ustedes pudieron ver esta mañana, vino el gobernador, en la reunión, pues, el evento se trataba de entregar 30 motos y 3 vehículos, esas 30 motos es, pues, obviamente para fortalecer la cuadrilla que viene conformándose desde el departamento y esa cuadrilla, pues, se tiene previsto que opere en todo el departamento. En estos momentos, por el tema de la entrega, la cuadrilla se encuentra en el municipio de Facatativá, entonces, van a estar cuatro días en el municipio donde se van a hacer múltiples operativos, especialmente en aquellas zonas más críticas o más vulnerables y problemáticas con el tema de la seguridad, como es el tema del Borde Sur, todo el tema de Cartadenita, Manablanca, y vamos a hacer todo tipo de operativos, de requisas que sean necesarias, pues, para tratar de prevenir el delito. Yo siempre me enfoco en que se debe tratar de prevenir el delito lo máximo posible y, pues, obviamente, si se dan, en este caso, alguna clase de delito que se pueda encontrar, pues, hacer las capturas respectivas. Bueno, director, muchas gracias. Un saludo para toda la gente facatativa. Bueno, un saludo para todos los facatativeños y, pues, llamar a todos para que fortalecemos la seguridad en nuestro municipio y un agradecimiento a ustedes. Muchas gracias. Gracias.